Él fue el galán más deseado de verano del 98 Y él, uno de los ídolos máximos de Mambrú Él es un gran cantante Y él también Él está casado Y él también Él actuó junto a los mejores Y él también Germán es hincha de River Tomás del Rojo Su virtud es la sinceridad Y él valora ante todo compartir su trabajo con buenas personas Ellos son Tomás Fonsi y Germán Tripel Y están listos para vivir juntos una conmovedora historia de amor No lo vamos a aclarar ahora Vamos a generar polémica, incertidumbre ¿Cuál es la falla de nuestro informe para el señor Fonsi? Exactamente ¿Se quedará o se irá indignado? ¿Se parará el micrófono en el corte? Ya volvemos, aquí en AM ¿Dónde se va? Deliciosa porque un día Nico se fue Y un día Nico se fue Pero se queda y se queda Pero se queda y se queda Me gusta porque hay diferentes parejas Y sigue quedando Nico en otros cuerpos Y se queda y restrena Y restrena y restrena Décimo quinta temporada puede ser Sí, más o menos Este sábado vuelven chicos Con un día Nico se fue Sí, ahí el teatro de la comedia Rodríguez Peña y Santa Fe Lindo teatro Sí, hermoso Muy lindo teatro A las nueve de la noche ¿Y qué se siente hacer? Claura vio la obra Todas las versiones Sí, sí, pero digo ¿Qué se siente parar y restrenar? Tiene igual una sensación nueva Para mí es un estreno Sí, bueno No, para mí también Para mí también Siempre Siempre que parás un poco Y retomar es como otra vez Se renueva el desafío Igualmente Ricky cada vez que la remontamos Ricky Pascos Reformula Va cambiándose Cambia cositas Está bueno eso también Lo más interesante para vos también Que ya le hiciste Lo más divertido Es que en realidad Nico Es el señor Tomafonte Claro Entonces en realidad El que se va en esta obra Siempre es el protagonista Que es el autor Osvaldo Bazán Es divino Porque de repente te aparece Y la gente se queda como Se hizo vivo el hombre Se materializa Va toda la función ¿Sigue yendo? Sí, sí Tiene que ir Y las canciones de Ale Sergi Que están buenísimas Están muy buenas Recordamos una historia de amor Que escribió Bazán A una pareja ese momento Y que se transformó En una obra de teatro Que es un éxito Dirigida por equipaje Con música de Ale Sergi Está más cool también produciendo Un gran, gran, gran elenco Sí, sí Mario Segade también Y ahora que están de moda En los noventa Con Viola Seguija Yo pensaba Es todo un tema De un amor homosexual Y está todo lo que era La ciudad de Buenos Aires En los noventa Está buenísimo Sí, sí Está La verdad que estamos muy contentos Se genera algo muy lindo En escena Y con el público También Y son andar chacándote Y es una cosa nueva Es un casquín sábana Bueno, a ver qué tengo Lo tengo a tripa Está bueno A tripa lo veía Yo ya te voy Lo veía de Mambrú Lo veía de Mambrú Lo veía de Mambrú Arrancaron enseguida No, no, no No hay filtro Somos artistas No llegó ni la canción A decir Bésame la No, no, nada Nada Pero los artistas Somos así Promiscuos Es una cosa No hay género ¿Viene el gaste? ¿Vos ya te has experiencia En esto? ¿Viene el gaste o no? Viene el gaste Siempre hay gaste El mejor amigo Me dijo ¿Pero qué me vas a llevar a ver? Porque yo verte En escenas raras Verte sexuales Con hombres No No sea No sea Tan Tan corto Claro Vení Y le gustó Y va a venir el sábado Con la novia Tuve la posibilidad De leer un texto Claro Porque también tienen Artistas invitados Invitaron a muchísima Gente conocida Periodistas Ojalá que ustedes puedan ir Un día también Esa es la idea Y contá De qué se trata ese texto Tommy Bueno porque la obra Transcurre En mediados de los 90 Donde todavía no existía La ley de matrimonio igualitario Entonces En un momento Sube un invitado Todas las funciones Un invitado Una personalidad distinta Laura participó Y aclara Que eso Que en este momento Los personajes no saben Que va a existir Que en un futuro La posibilidad Ni lo sabrán Está bueno eso Porque te sitúa de verdad En lo que se vio Y Osvaldo Que se terminó casando Con otra pareja In your face No No con el de Tomás Pudín Le dijo Claro Ahí va Es mi historia No me importa nada Claro No me importa nada Se casó Y no sabes El musical que se viene De la pareja actual ¿En serio? Protagonizado por Tomás Ponte Pero lo que tiene el lindo Es que trasciende Un poco Está bueno El tema de la sexualidad Sí Es una historia de amor Muy divertida Muy arriba Muy divertida Con actores de comedia musical Sensacionales Y hay un tuit Eso es maravilloso Esa escena De una relación De un gay con otro Y que en Buenos Aires Todos terminan con todo Y bueno Sí Un poco Como la tele Sí Como todos los actores Todos promiscos Que no digas Todos veritas Claro La gente piensa eso Si ustedes son todos promiscos Drogadictos y millonarios Drogadictos Millonarios Millonarios me encanta Esa parte está Es la que falta Es la única que falta Es la que falta en el teatro Pero bueno Vamos por eso ¿Por qué hacen teatro ustedes? Hablando en serio En juego de todo esto Porque la tele por ahí Da más dinero Es más inmediata Pero ¿Por qué les gusta Hacer teatro? Yo A mí me tocó el teatro En un momento medio extraño Que salía de Mambrú Que no sabía qué hacer A veces puedo Claro A veces no Era raro Era raro Tenía 15 kilos menos Menos entrada Ahora que me veo Pero estás lindo No estabas casado Después te casaste No, en ese momento no Pero me apareció Todo fue Porque yo pensé mucho En volver a ser Profesor de educación física A hacer lo mío Claro Y la vida me fue llevando ahí Y el punto de inflexión Fue en REN Donde conozco a Flor Donde empiezo a meterme Florezotero Con que el teatro Claro Sí, Florencio Otero Perdón Como citó Tu mujer Sí, mi mujer Y ahí que te No, y el teatro Te abre Te abre Te hace vivir cosas Que son fantásticas Y viste de acá No me quiero mover No me quiero mover Y empecé a Empecé a estudiar Sí, a prepararte Pero a prepararme Ya con la mamá De Leo Varaglia Mi gran profe Roxana Y a vos Tomás ¿Te pasa lo mismo Con el teatro Con respecto A las otras actividades De actor? Y a mí me parece Que lo que más misterio Involucra Es mucho más difícil De saber concretamente Digo Es muy misterioso Y en escena Cuando salís A enfrentarte al público Y a decir Lo que sea que tengas que decir Hay mucho misterio Hay mucha magia involucrada Y no saber bien De qué se trata Es lo que más me apasiona Y yo valoro mucho El trabajo De los actores jóvenes Tan lindosos como ustedes Porque surgen Bueno, vos de un fenómeno televisivo Vos, digamos De una comedia Que no nacen Estudiantil Porque no sé Qué género se le pone Semillero Jueven y ahí está Esa era la palabra Y después Descubriste también Como él Que te apasionaba Que te gustaba Que era lo tuyo Y defender eso Para seguir haciéndolo Para seguir haciéndolo Es muy bien Sí, hay que revalidarlo Un poco todos los días Claro, todo el tiempo También Digo, esta profesión Tiene eso Estás como de repente Muy activa Te canta la música también Y tenés tu gran componente Musical también vos Eso tiene mucho Digo, esta experiencia Me reveló Así una cosa Que no Digo, unir un poco Lo que yo hago Con la música Con la actuación Las dos cosas Una Que no pensé Que era posible Bueno, pero lo que No era posible Y fue posible Fue en el informe Una declaración Que dimos Una denuncia Yo quiero saber Quién fue, perdón Fue Fue de esa La cabeza Los informes Los hace gente Que no es muy Capocha No es muy adicto Al fútbol Me vieron crecer A veces dicen Ponele de que es hincha El rojo de River Es lo mismo Y si las dos R Tienen rojo Yo además después Me la tengo a fumar Yo en el ensayo No El señor es de River Usted es de River Yo soy de River Gran equipo Le han puesto el rojo Le han puesto el rojo Le han puesto el rojo Le han puesto el ganador Le han puesto el ganador Le han puesto el rojo ¿Qué pasó ayer con River? River ganó Ah Hay una buena racha Estamos jugando Muy buena racha Muy bien Muy bien ¿Sos fanático? ¿Has hecho cosas Estúpidas? ¿Onzas para el fútbol? No Sí Bueno Sí No es habitual No es habitual No es habitual No es habitual No es un poco triste Esas cosas Faltar a una boda A un año de un padre De una madre No 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 Me gusta mucho Siempre que puedo voy Y siempre estoy muy atento ¿Jugás al fútbol también? Me gusta mucho jugar al fútbol ¿Te gusta más jugar que ver? Sí Juego a River Pero veo Pero con tus amigos Tenés picadito Vas a jugar Y después lo ves Pensando que está jugando a River Y tratando de... ¿Al más bien de corte de pelo Para el personaje? No, este batado Es un medio un saico Ay, no se quiere cortar el pelo Eras como un fariña, ojo No, un rodetín Un fariña, pero un poquitín Un gato gaudio Con un poco menos de plata Y menos garca, capaz No, pero... Ponen un gato gaudio, entonces No, yo quería decir Un gaudio de hace unos años Claro, claro He firmado autógrafos Como Cabe Nagi ¡Ah, bien! ¡Cabe! 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 Es parecido Es parecido Es parecido Sí Me cruzaba Y yo le digo No, no, yo soy tripa Dale, Cabe, dale Si te lo sueltas y te pones la vinchita Cabe Nagi Pobre Cabe A él le dicen Te pareces a Trippel A él le dicen Te pareces a Trippel ¿Y sus familias los acompañan al teatro? Son críticos Van a, por ejemplo, ahora el sábado van a estar con ustedes Sí Novia, marido No sé Van a... Sí, sí, sí Van Mucho amigo Y... Bueno, mi mujer ¿Novia, marido? ¿Qué quiso decir? Novia, marido ¿Y qué le cantas? Y cantaste algo Y no No, no Hay que pagar un montón de taggy para ir al teatro Ahí Bueno, tú están reestrenando el... Sí, este es algo otro Lindo Rodríguez Pérez y Santa Fe Lindo lugar Teatro de la Comedia Sí, muy contentos Muy contentos Bueno, chicos, tenemos que ir haciendo un cortecito En instantes tenemos más Pero...